En diciembre de 1980, el periodista de la BBC, Andy Peebles, voló a Nueva York para entrevistar a la mayor estrella del rock del mundo, John Lennon. Me daba mucho miedo irme, considerar la vida sin los Beatles. ¿Qué sería aquello? Los del Ku Klux Klan se pusieron a quemar discos de los Beatles y me tenían por un satánico o algo así. En resumidas cuentas, la razón de la encamada era hacer un anuncio por la paz. Durante la entrevista, Lennon reveló muchas cosas sobre las que nunca había hablado antes. Tuvimos un aborto, ¿verdad? Tú tuviste un aborto y yo estuve ahí. Tenemos a un tipo sumamente honesto y abierto con todo. Solamente estaba escribiendo sobre la experiencia que tuve al desengancharme de la heroína. Su franca honestidad y sus cándidas revelaciones sorprendieron a todo el mundo. Lo llamo mi fin de semana perdido. Duró 18 meses. Cuando estaba sin Yoko, era como dar un pequeño paso hacia atrás. Lo que hice cuando me echó fue darme a la bebida como si tuviese 18 o 19 años. Decía lo que pensaba sobre algunos de los momentos más controvertidos de su vida. Lo máximo que podía haber hecho era reunir a una pila de manifestantes, a los cuales la policía podía ver disparados, ¿sabes? ¿De qué se quejan? Tienes un Beatle, un Beatle al que le gusta hablar, perfecto. ¿Crees que a Nixon le importaba una mierda? Le preguntaron a Lennon cómo de seguro se sentía en Nueva York. Podría salir por esta puerta ahora mismo e ir a un restaurante. ¿Sabes lo genial que es eso? 48 horas después fue tiroteado en la calle. Darme cuenta de que John Lennon, al que había entrevistado el sábado en Nueva York, había muerto mientras yo sobrevolaba el Atlántico, era terrible. Andy Peebles creía que volvía con ocho carretes de cinta de 6 milímetros. Cuando en realidad volvía con lo que probablemente era la mejor necrológica en la historia de la música popular. Ese fue el último fin de semana de Lennon. La tarde del 6 de diciembre de 1980, sobre las 5.45, llegamos al estudio de Hill Factory, situado al oeste de la calle 48 en Nueva York. Ese era el estudio en el que John y Joko Lennon habían grabado su álbum Double Fantasy. El día de antes, Joko me había confesado en una reunión que John estaba un poco inquieto ante la idea de su primera entrevista de radio tras más de cinco años. La primera vez que oí la entrevista de Andy Peebles y John Lennon fue cuando la emitió Radio One. Creo que fue en cinco programas, ¿verdad? Era obligatorio escucharla. Pero cuando llegué al estudio y por fin pude darle la mano, mis nervios se disiparon completamente. Era cálido, encantador, muy educado y parecía encantado de estar con nosotros. Una de las cosas más extraordinarias sobre la entrevista, bueno, la verdad es que todo en sí es un documento extraordinario, un pequeño trozo de historia. Pero una de las cosas que te deja helado es lo honesto que es John. Se abre completamente. En cierto modo, contribuye a darle emoción al momento. John y Joko, es un placer poder hablar con vosotros después de mucho, mucho tiempo. Acababa de escuchar lo que probablemente sería una de las últimas grabaciones de una entrevista con John y Joko. Es extraño porque después de todos estos años el dolor se ha ido, pero escuchar la voz de John sobre todo cuando... cuando se ponía gracioso. Antes de sentarse y empezar con la entrevista, empezó a cantar... ¡Come along! Eso es lo que solían poner los sábados por la mañana cuando iba al cine, en las matines de los sábados por la mañana. Se veía como John cogía desprevenido a todo el mundo en el estudio y volvía a su niñez. Una de las cosas que definía a los Beatles es que cada uno tenía un carácter muy personal. John, de clase obrera, era espabilado, era genial, pero al mismo tiempo era vulnerable. Paul era un poco más... tenía un lado más suave, muy acogedor, un compositor de primera. Ringo era gracioso, divertido, con esa cara tan impasible. Y después George era muy relajado, extraordinario. Se veía que era el pegamento que sostenía a todo. ¿Crees que tiene acento americano ahora? No, no lo creo. De hecho, me sorprende bastante que siga sonando tan liverpooliano, si se me permite decirlo. Bueno, ya sabes. No sé, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Creo que la razón por la que dejaron de hacer giras en América era... había varias razones. Cuando fui a verles al teatro Stockton ABC, no conseguí oír nada. Era... estaba rodeado de jovencitas que no paraban de gritar. Nadie nos está escuchando, solo están gritando. Y los amplificadores son enanos. Y nadie podía escuchar ni una palabra ni una nota de lo que decían. Como músicos debió ser muy frustrante. ¿Recuerdas en qué estado mental estabas por aquel entonces, John? ¿Era su nombre feliz musicalmente hablando? ¿Estabas satisfecho con tu vida? Después de la última gira con los Beatles, en el año 65, creo, fue esa en la que los del Ku Klux Klan se pusieron a quemar discos de los Beatles y me tenían por un satánico o algo así. Fue ahí cuando decidimos dejar de hacer giras. Había sido suficiente, no iba a soportarlo más. La segunda razón por la que dejaron de hacer giras fue por el factor riesgo. John había hecho unas declaraciones en el Evening Standard, el Evening Standard de Londres, en una entrevista donde dijo algo así como que puede que los Beatles fueran incluso más grandes que el cristianismo y que Jesucristo. Fue algo que, de hecho, pasó desapercibido, hasta que una revista americana lo encontró y se montó un follón de cuidado en Estados Unidos. Solo estaba puntualizando un hecho en referencia a Inglaterra. Quería decir que significábamos más para los niños que Jesús o la religión en aquella época. A John se le ocurrió ese tremendo comentario de que los Beatles eran más grandes que Jesús. Con respecto al propósito de este acto electoral, quiero agradecer a Dios. Para mí, Jesucristo sí es popular porque me salvó hace 31 años. Quiero que todos los que piensen igual digan amén. Para mí, básicamente, John tenía razón. Era una época en la que el cristianismo estaba perdiendo fuerza entre los jóvenes americanos. Las declaraciones que John Lennon hizo a un columnista en Londres hace más de tres meses se han citado y representado completamente fuera de contexto. La revista Time, la revista más distribuida en los Estados Unidos, sacó una portada que simplemente decía, ¿Dios ha muerto? Lo que dijo, y quería decir, es que estaba sorprendido de que en los últimos 50 años en Inglaterra, la Iglesia y, por tanto, Cristo, habían sufrido una disminución de interés. No pretendía alardear de la fama de los Beatles. Solo quería puntualizar el efecto más inmediato que, en su opinión, los Beatles tenían en las jóvenes generaciones. No estoy diciendo que somos mejores o más grandes, ni comparándonos con Jesucristo como persona. Seguro que si les hubiesen dado la opción de ir a un concierto de los Beatles o a la Iglesia, diría que el 80% de la juventud americana hubiese ido a un concierto de los Beatles. Dicho artículo, bastante detallado, era sumamente complementario a Lennon como persona, y tanto él como yo entendimos que era de uso exclusivo para el Evening Standard. No anticipamos que pudiese publicarse fuera de contexto de esa manera, como ocurrió en esa revista americana para adolescentes. En estas circunstancias, John está muy preocupado y siente si la gente, con ciertas creencias religiosas, pudiera verse sentido ofendida de cualquier manera. Si hubiese dicho que la televisión era más popular que Jesús, quizá me hubiese librado. Nunca pensé que lo que dijo significase nada más allá de eso, hasta que vi las reacciones. Algunas personas en el sur de América, que siempre ha sido la parte más retrógrada de Estados Unidos, se enfurecieron alentados por un par de pinchadiscos. En la tele se podía ver a este par de pinchadiscos en el sur profundo, en el cinturón de la Biblia. Estamos en el programa de radio de Leighton y Charles, en la emisora 1220 hasta las 9 de la mañana de hoy, y nos gustaría instaros a que cojáis vuestros discos de los Beatles y vuestra Beatlemanía a cualquiera de nuestros 14 puntos de recogida en Birmingham, Alabama. Era patético ver cómo esos frikis cristianos estaban quemando sus discos de los Beatles y haciendo fogatas con ellos. No os olvidéis que la destrucción de los discos de los Beatles tendrá lugar en unos días. Os mantendremos informados. Durante mucho tiempo, y debido a su popularidad en todo el mundo, sobre todo con los más jóvenes, los Beatles han podido decir todo lo que querían sin atender a juicio, la madurez o la sensatez. Y nunca nadie les ha desafiado hasta tal punto que puedan sentirlo o que cuente algo. ¿No es esto un desafío? ¿No es un artículo serio preguntando a John Lennon cómo se sentía? ¿No estaba simplemente siendo sincero? Supongo. Uno nunca sabe con él. Sus respuestas son muy superficiales y su actitud muy extraña. En muchas ocasiones, nunca sabe si está siendo sincero o no. ¿Es una nueva moda? ¿Es el fin de los Beatles? Esta es la tercera vez que los Beatles han estado en Estados Unidos y, obviamente, ya no son la novedad que eran antes. Sin embargo, las ventas del concierto de Memphis, el evento más cercano a cuando sucedieron estos hechos, se vendieron más entradas ayer de lo que se habían vendido hasta ese día. A fin de cuentas, los Beatles seguían siendo más populares que Jesús. ¿Crees que está siendo crucificado? No, no diría eso para nada. Simplemente era una muestra de aquella época, ya sabes. Me refiero a que también denigraban a Elvis diciendo que cantaba una música diabólica. Así que, ya sabes, es la misma gente. En realidad, me daba mucho miedo irme. Pensaba, bueno, esto sí que es el fin. Ya no hay más giras. Durante el año y medio que pasé con él, me di cuenta de que, en realidad, era un hombre de ningún lugar, un alma perdida. Siempre había querido llegar a lo más alto y lo había conseguido. Eran los más famosos en el mundo entero, pero ya se había terminado. Habían dejado de hacer giras. Estaban hartos de sacar discos, por lo menos él y George. Paul no lo estaba, pero el problema era, ¿hacia dónde voy ahora? ¿De qué va todo esto? Va a ser como un espacio en blanco en el futuro. Ahí fue cuando empecé a considerar qué podía hacer. A considerar la vida sin los Beatles. ¿Qué sería aquello? He llegado hasta aquí y sigo siendo la misma persona. No es tan maravilloso como pensaba. Así que estaba bastante perdido. Sabía que no quería seguir siendo un Beatle, pero no sabía hacia dónde iba. Y después Yoko apareció en su vida. Después de tres horas y veinte minutos, John y Yoko anunciaron que estarían encantados de llevar a Peebles y a su gente a cenar al restaurante Mr. Show en Nueva York. Peebles regresó desde el aeropuerto JFK a Heathrow en el vuelo de las siete, el lunes ocho de diciembre. Chapman apretó el gatillo cuando estaba a medio camino sobrevolando el Atlántico. Pero él no lo sabía. A medida que las noticias de la muerte de John se extendían por Nueva York, los fans se agrupaban en su apartamento. El tiroteo ocurrió justo después de que John Lennon y su mujer Yoko salieran de un coche tras volver de una sesión de grabación. El asesino, quien seis horas antes había conseguido el autógrafo de Lennon, gritó su nombre y disparó cinco tiros a corta distancia. Peebles aterrizó temprano en Heathrow el martes para descubrir las desoladoras noticias. Comimos con él en Nueva York después de haber hecho la entrevista y estuvimos charlando hasta la noche en el restaurante de Nueva York después de haber hecho la entrevista y todo eso. Esto es una tragedia tremenda. Poco después de las dos de la mañana, el detective jefe James Sullivan nos dijo que el sospechoso era Mark David Chapman, de 25 años. Salieron del coche, de la limusina y anduvieron hacia la zona arqueada del edificio Dakota. Este individuo, el señor Chapman, apareció por detrás y le dijo señor Lennon mientras aparecía por la puerta. Después del forcejeo, disparó y vació su pistola de calibre 38 que llevaba con él y disparó a John Lennon. Lo más extraordinario de ese día fue ver a Andy Peebles. Su nombre aparecía por todos lados, no sé cómo lo hizo, salía por todos los sitios, en los boletines informativos, en la radio. Supongo que era porque tenía algo muy preciado entre sus manos. Tenía esas cintas de tres horas y pico o lo que fuese de la entrevista de Johnny Yoko. Uno de los primeros visitantes esta mañana al apartamento de Lennon ha sido otro ex-beat del Ringo Star que ha volado desde Europa tras escuchar las noticias. De vuelta en Londres sobre la hora de la comida, Peebles habló en directo con el DJ John Peel, pero ambos tenían dificultad para aceptar lo que había pasado. Hoy está conmigo en el estudio John Peel. Cuando he llegado al aeropuerto de Heathrow a las 7 menos 10 de esta mañana, hora inglesa, un reportero de Radio 4 me ha confrontado y tuve una charla con él. John también apareció en el programa. John, ¿cuándo te enteraste de las noticias? Sobre las 6 menos cuarto he recibido una llamada de Radio 4. Yo estaba angustiado. Me habían llamado antes a casa y habían hablado con mi mujer. Estuvimos viéndoles en Bradford gritando como locos con los Beatles, así que estaba bastante afectada. Todo el mundo se moría por conseguir ver a Paul y ver su reacción. Y lo consiguieron. Le pillaron saliendo de un estudio en Londres. ¿Cuál fue tu reacción a la muerte de John Lennon? Es un shock. Es terrible. ¿Cuándo? ¿Cómo te enteraste? Recibí una llamada por la mañana. ¿De quién? De un amigo. ¿Has pensado ir al funeral? No lo sé aún. Es un coñazo, ¿no? Bueno, gracias. Adiós. Gracias. No creo que Paul lo sintiera de la forma en la que se interpretó. Obviamente, el chico estaba impresionado. Un tremendo shock. Dentro de los apartamentos de Dakota, la viuda de Lennon, Yoko Ono, sigue recluida con el hijo de cinco años de ambos. El hijo de 17 años de Lennon, Julian, les visitó desde Londres. Hoy se han llevado el cuerpo de Lennon de la oficina del forense en Bellevue. Irónicamente, ahí es donde el asesino de Lennon, Mark David Chapman, está recluido para una evaluación psiquiátrica. Para entonces, la historia ya era viral en todo el mundo. Andy, en tu entrevista el sábado, parecía que estaba de buen humor, ¿no? Sí, creo que sí. Yo no le había conocido antes, pero diría que estaba en la cima de mi lista de personas a las que me gustaría entrevistar. Y me pareció que John Lennon, que había huido de nosotros durante cinco o seis años, estaba de muy buen humor y con un estado de ánimo genial. Andy Peebles creía que volvía con ocho carretes de cinta de seis milímetros. Y en realidad, volvía con lo que probablemente era la mejor necrológica en la historia de la música popular. A pesar de la aparente felicidad y las navidades a la vuelta de la esquina, parecía que una nube negra se cernía sobre la sala de edición. Andy Peebles y el productor Paul Williams unían y cortaban las cintas. Las palabras profundas y sinceras de Lennon llenaban la habitación como analógicas pérdidas disconformes. La entrevista se publicó en la BBC en enero de 1981. John Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool. Murió el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York. Pasemos a junio de 1969 y a The Ballad of John and Yoko, que fue número uno en Gran Bretaña y en el top 10 de este país. ¿Diríais que fue satisfactorio o un logro que como dúo consiguieseis tanto éxito con el que desde entonces se ha convertido en...? Nunca lo hemos visto. Yo tampoco lo había pensado. Es una observación interesante, ¿no? Ni siquiera recordaba que hubiese sido el número uno. Estábamos muy ocupados haciendo cosas. No, estábamos en París. En ese periodo estábamos haciendo películas, grabando juntos con los Beatles en camadas y fue... Al principio, cuando Yoko entró en escena, estaba un poco desconcertado porque, ya sabes, siempre la veías colgada del brazo de John o John del suyo y de repente estaba en todos lados. Era omnipresente. ¿Podéis describir vuestro nuevo acto juntos? ¿A qué os referís con Aullar? Yo quiero comunicarme contigo, ¿vale? Y ahí es cuando no intelectualizas la comunicación. Simplemente aullas. ¿Pero cómo es un aullido? Es una expresión que no está tan intelectualizada como las palabras, ¿sabes? Solo son... Solo son... Sonidos. Solo son sonidos. Solo son... Eso es aullar. Así. ¿Pero queríais separaros para ser dos personas solos? No, porque Paul y yo grabamos The Ballad of John and Yoko. Hay muchas conjeturas sobre que Yoko fue la razón por la que los Beatles se separaron. Y creo que es una tontería, la verdad. Ella solía estar con nosotros y los Beatles se sentían mucho menos tensos con ella. Para lo que no estaba preparado era que todo el mundo odiase a esta mujer. Ella simplemente quería unirse a todo, a todo lo que estuviese pasando en ese momento. Así que no le dábamos demasiadas vueltas. Simplemente estábamos haciendo música. No pensábamos que estábamos aquí y ellos allí. Era inevitable. Iba a pasar. Después de haber dejado las giras y haber llegado a tal punto de madurez... porque no olvidemos que eran muy jóvenes cuando empezaron. Así que eso de que la ruptura cayera en los hombros de esta artista vanguardista que estaba enamorada de John era injusto. Para mí era un inglés cualquiera. No sabía lo de Liverpool y todo eso. Un inglés cualquiera. Bueno, ya sabes a lo que me refiero. Y bueno, no parecía que fuese boxeador ni nada de eso. Una de las razones por las que tanta gente quería a John era porque rezumaba una sensibilidad liverpooliana. Era un chaval de clase obrera de pies a cabeza. Lo primero que pensé de él es que era guapo. Parecía bastante amable y feliz. Cuando estaba en Nueva York, daba la impresión, y de hecho se menciona en la entrevista con Andy, de que llevaba consigo una cierta nostalgia por Liverpool. Y hay una pequeña historia muy conmovedora que Yoko cuenta en esa entrevista. En el fondo es muy inglés. Y bueno, justo esta mañana ha sido coincidencia porque íbamos a quedar contigo. Y bueno, es una escena muy inglesa. Y ha visto el libro de Liverpool y ha empezado a emocionarse. Oh, Liverpool. Se supone que tengo que ser un tipo duro. Sí, ya sé lo que quieres decir. John era una persona que tenía que vivir sabiendo que su madre se había matado en un accidente de coche de camino a verle. Julia estaba volviendo a su vida. No sabía que vivía a la vuelta de la esquina ni que estaba viva. Así que que se matara en ese accidente de coche tuvo un efecto terrible en él. Tu padre te abandonó. Bueno, no conozco a mi padre. Le he visto dos veces en mi vida hasta que cumplí 22 años cuando apareció después de que tuviera varios éxitos y le vi. Hablé con él y decidí que quería seguir sin conocerle. Y eso es todo. Que te críe una tía estricta es duro. Haría que cualquiera se endureciese. Había dolor en la voz de John. Se podía escuchar. Fijaos en la canción Help. Escuchad esa primera frase de Help. Es un hombre que ha sufrido en su vida y puedes sentirlo en su música. Así que volvemos a mayo del 69 y hablamos de Life with the Lions. Yoko, creo que estabas tumbada en la portada. Sí, tuvimos un aborto, ¿verdad? Bueno, tú tuviste un aborto y yo estuve ahí. Así fue. Sí, claro. Claramente debió de ser un periodo muy triste para ellos. No fue solo un aborto. Fueron unos cuantos. Y hay una foto increíble de John en el suelo. No tenía dónde dormir y dijo quiero quedarme con ella, duermo en el suelo. Habíais tenido grandes problemas a la hora de concebir, ¿verdad? Sí, hemos tenido como unos tres abortos, ¿verdad? Así es. Sí, unos tres. Sí, lo suficiente es como para hacernos sentir fatal. Pensábamos que nunca podríamos tener un hijo. Examinaron a ambos para ver cuál era el problema. Y parece ser que el problema estaba en el esperma de John. Un doctor inglés me dijo que había un problema con mi esperma por la vida que había llevado. Tenemos que hablar de eso. Se veía que Yoko le daba vergüenza cuando John hablaba de su esperma. Y dijo que nunca podría tener un hijo, que no podría tenerlo por mí. Pero conocimos a un acupunturista chino en San Francisco y nos dijo que no nos preocupásemos, que tendríamos un bebé. Sé un chico bueno, come bien y nada de drogas ni bebida. Y eso es lo que hice. Y tuvimos un bebé. John es la prueba viviente, ¿verdad? Y todo esto culminó en la canción Beautiful Boy, que claramente es una de las mejores canciones de amor no dirigida a una mujer de todos los tiempos. Mi opinión personal sobre el efecto que Yoko tuvo en John es que obviamente le proporcionaba mucho placer y le ayudó a sacar otra parte de él que nunca se había sentido capaz de expresar. He tenido la suerte de conocer a Yoko y es una mujer muy, muy adelantada y de mente muy abierta. En mi opinión estaba muy infravalorada y nadie la entendía. ¿Tienes muchos amigos ingleses en Nueva York? Bueno, como la canción Moonlight in the Water dice, no tengo amigos ni enemigos. Ahora mismo me estoy centrando más en la familia. No socializo demasiado con gente de ninguna nacionalidad, así que no se me ocurre nadie ahora mismo. Imaginaos a John en la actuación en el Royal Variety Performance cuando está en el estelario y le dice a la audiencia. Para el último número necesito vuestra ayuda. Quiero que la gente en los asientos más baratos aplauda y que el resto agite las joyas. Imagínate al John de entonces y al John de después en el edificio Dakota en Nueva York, amasando pan, cambiando los pañales a Sean, haciendo todo lo que hace un amo de casa actualmente. Es el efecto, el efecto de Yoko. Esos dos extremos del espectro de Lennon se ven perfectamente. El 4 de julio de 1969 el single de Plasticon o Give Peace a Chance fue número dos en Gran Bretaña y todavía hay quien lo considera un clásico. Recordadnos, ¿por qué sacasteis esa canción en particular? Durante estos años habéis luchado por muchas causas juntos, ¿verdad? Primero hicimos una encamada en Ámsterdam. En resumidas cuentas, la razón de la encamada era hacer un anuncio por la paz. Al contrario que los anuncios de guerra que por aquel entonces estaban todos los días en las noticias. Todos los días veías cuerpos desmembrados y napalm. Y pensamos que, ¿por qué no tener algo bonito en los periódicos? Fue por eso. La razón por la que yo, siendo un estudiante de 20 años de la universidad y mis amigos, no ridiculizábamos aquello era porque la mayoría queríamos que se acabase la guerra. Al final, nos iban a mandar a nosotros a luchar. Algo que todo el mundo parece olvidar es que cuando hicieron la famosa encamada era su luna de miel. Así que lo que les estaba diciendo a los medios de comunicación de todo el mundo era, venid y uníos a nuestra luna de miel que tenemos algo muy importante que decir. Lo hicimos otra vez. Lo intentamos en Nueva York, pero el gobierno americano no nos dejaba. Sabían que ya lo habíamos hecho antes en Ámsterdam y no querían pacifistas aquí. Eso es lo que nos dijo quienquiera que llevase ese departamento. Pero terminamos haciéndolo en Montreal y lo transmitimos a través de la frontera. A la gente de mi edad le daba igual como protestases contra la guerra de Vietnam. Lo que importaba era protestar en contra de la guerra. Y si John y Yoko querían hacer una encamada para protestar, bien, es igual de válido que otros modos. Lo único que decíamos era «Give peace a chance». Considerad no seguir adelante con la guerra. Simplemente consideradlo. Aquellos valores atemporales que dieron la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Por eso queremos unirnos para declarar la paz y poner fin a esta guerra. No en un futuro lejano, sino ahora mismo. Eso polarizó mucho a la gente, porque había unos que estaban de acuerdo y otros que lo ridiculizaban. ¿Sabes qué hacen ese músico engreído y esta artista vanguardista en la cama? Creían que lo hacían por publicidad. Así que lo grabamos en la habitación del Hotel Hilton de Montreal, o donde fuese. En un cartucho de ocho pistas que llevaste a la habitación, ¿no? Sí, y estaban Tommy Smoothers, Tim Leary y Dick Gregory. Y todo el mundo estaba dando palmas y cantando el estribillo. Y «Give peace a chance» fue realmente un éxito. Y creo que fue en 1970 cuando me tocó cubrir la marcha a Washington, que fue un acto electoral contra la guerra al que acudieron un millón de personas. Y de repente, en lo que fue un momento increíble, la audiencia se puso a cantar «Give peace a chance». «Give peace a chance» se convirtió en el himno nacional del movimiento contra la guerra, al igual que la canción «We Shall Overcome» se convirtió en el himno nacional del movimiento por los derechos humanos anteriormente. Creo que «Give peace a chance» fue un momento definitorio en la vida de John y también en su carrera. Tenemos a un tipo sumamente honesto y abierto con todo lo que habla, hasta de cómo salió de las drogas. En noviembre del 69, Cole Tarky estuvo dentro del top 20 de Gran Bretaña y llegó incluso al top 30 de América. Sí, bueno, aquí la prohibieron, ¿sabes? Creían que era una canción a favor de las drogas. O sea que se prohibió en América. Se prohibió porque hacía referencia a las drogas. Siempre he expresado lo que he sentido o pensado en todo momento, fuese malo o no, desde la época de los Beatles. Ahora se habla mucho del poder de la hora y vivir el momento. John personificaba esa idea. Personificaba a Eckhart Tolle. Ya sabes, vive el momento y expresa cómo te sientes en ese momento. Solamente estaba escribiendo sobre la experiencia que tuve al desengancharme de la heroína. Eran su personalidad y él mismo lo que hacían que John Lennon fuese un buen compositor. Era capaz de entrar en sí mismo y convertir eso en música. Ese fue el comienzo de la simplicidad de John. Era algo muy simple. Simplemente gritos y un gran lick. Bastante vanguardista, diría yo. Era algo totalmente nuevo. Y creo que esa canción está muy infravalorada. No fue un gran éxito, pero creo que es una canción fantástica. Es extraño cuando escuchas a gente snifar en la Casa Blanca, ¿sabes? Después de lo mal que se lo hacen pasar a mucha gente. Y luego van y nos arrestan en Inglaterra. Estaba viviendo en el apartamento de Ringo y dijo, no soy tan estúpido, ¿sabes? Estoy preocupado. Sé que en algún momento van a venir a por nosotros. Y se corrió la voz. Incluso lo comprobaba. Comprobaba el apartamento para asegurarse de que no quedaban restos de nada por ninguna parte. Pero nos incriminaron. El poli que nos pilló a mí y a Yoko y también pilló a Brian de The Stones, ese tal Pilchar o Pilcher, iba a cazarnos y después se fue a Australia. Y eso persiguió siempre a John. Y tengo antecedentes para toda la vida. Tengo problemas para entrar en ciertos países porque este tío me pilló. Nunca he negado a estar involucrado en drogas durante ese tiempo, pero esos policías lo pusieron en nuestra casa. Se planteó una pregunta en el Parlamento por qué se necesitaron 40 policías para arrestar a John y a Yoko. Eso estaba planeado. El Daily Mail y el Daily Express estaban ahí antes de que llegasen los policías. Había llamado a la prensa. John cargó con el muerto por Yoko. Y disculpen la expresión. La única razón por la que me declaré culpable es porque pensaba que se llevarían a Yoko porque no estábamos casados y pensé que la echarían del país. Así que me declaré culpable. La foto del álbum Life with the Lions Unfinished Music número 2 es de cuando nos sacaban de la comisaría. John tenía el título de la canción, Instant Karma. La escribió por la mañana. Fue al estudio, nos tuvo ahí, tocó la canción, nos sentamos, la tocamos. Y este hombrecillo estaba correteando por ahí. Tenía una camiseta que ponía PS. Y pensé, ¿PS? ¿PS? No tenía ni idea de quién era. Febrero de 1970, Instant Karma estuvo en el top 5 aquí en América y en Gran Bretaña. Y de hecho aparecisteis en el Top of the Pops. Esa fue la primera aparición que tuviese conexión con los Beatles en mucho tiempo, ¿no? Fue genial. Me encantó ser el primero. ¿Cómo te sentiste después de salir en Top of the Pops después de un tiempo? Me lo pasé muy bien con Instant Karma, porque la gente estaba ahí mismo. Como en la época del Cavern, así es como éramos con los fans. Estaban en la puerta durante la hora de la comida y nos decían, oye, John, puedes cantarle el cumpleaños feliz a Margie y a Bam, ¿sabes? Estábamos a ese nivel. Y eso es lo que echaba de menos, la comunicación directa con la audiencia. Cuando llegas al Madison Square o al Shea Stadium, tienes que sobreactuar como si fueses un actor del siglo XVIII. Pero eso no es lo mío. A mí me gusta esa comunicación directa. Por eso me gusta también la radio. Lo que más me fascina de Instant Karma no es solo la velocidad con la que se grabó y se sacó, sino todo el concepto del karma. El karma y la conciencia son la misma puñetera cosa. Estaba haciendo ganchillo porque lo hacíamos todos juntos y ella no cantaba en Instant Karma. Así que yo la estaba tocando en directo y ella estaba ahí sentada, tejiendo una bufanda. Que alguien estuviese ahí sentado con una venda en los ojos mientras tejía era gracioso, era genial. Ahora pasamos a Imagine en noviembre de 1971. Si le pidieras a cualquier presentador de música en el mundo que pusieran una canción de Lennon, escogerían Imagine sin pensarlo. Sí, es verdad. Ha tenido una transmisión fantástica. De hecho, en los créditos debería poner Lennon Onen porque gran parte de la letra y del concepto venían de Yoko. Pero en esa época era un poco más egoísta, más macho. Y bueno, no mencioné su contribución, pero estaba sacado de su libro Grapefruit. Hay un montón de piezas sobre imagina esto, imagina lo otro. Así que tarde, pero tengo que reconocer el mérito. Cuando nos pusimos a trabajar en Imagine, de hecho, antes de grabarla, nos dio una hoja con la letra y nos dijo, si la tocáis, esto es lo que vais a decirle a todo el mundo. Y dijo, quiero que todo el mundo que vaya a tocarla, se tome media hora para leer la letra y me digan si quieren tocarla o no. Y le dije, claro, perfecto. La forma en la que usa las palabras es tan fuerte. Imagine marcó el regreso de John Lennon al top 40. Creo que Imagine es el álbum más definitorio de Lennon como artista en solitario. Tengo que decir que en el álbum Imagine hay una canción que se llama How Do You Sleep, la cual todo el mundo creía que era un golpe al señor McCartney. De hecho, me decepcionó cuando escuché How Do You Sleep porque no me gustaba esa acritud entre ambos y creo que mucha gente sentía lo mismo. No queríamos que se peleasen. Bueno, creo que lo expliqué muy bien en la entrevista para Playboy. utilicé mi resentimiento hacia Paul porque tengo una especie de rivalidad fraternal hacia él a la hora de crear canciones desde que éramos jóvenes. ¿Se remonta hasta tan atrás? Oh, sí, sí. Ya sabes, la rivalidad entre dos chicos siempre ha estado ahí. Pero es una rivalidad creativa. Una de las mejores cosas de escuchar la entrevista es que lo explica. Creo que es parte del encanto, como bien dices. Son como chavales pinchándose el uno al otro. Le gusta usar palabras fuertes para hacer que la canción sea fuerte. Quería desahogarse y eso es lo que hizo. Como dijo John Lydon, el enfado es una energía y a eso es obviamente a lo que estaba accediendo. Yo creo que es válido y supongo que mucha gente se habrá quedado disgustada al enterarse de que John escribió una canción sobre su Paul de esa forma. Pero él era así. He usado mi resentimiento y el alejamiento de Paul y los Beatles y la relación con Paul para escribir How do you sleep? No estoy todo el día pensando en eso. Quería hacer una canción vibrante y esa era una buena manera de hacerlo. Imagine proclamó a John Lennon como ejemplo de la paz. En el año 72 fue el caso de deportación. Yoko, creo que estabas pasando por problemas porque tenías un problema de custodia por tu hija. Seguimos sin encontrar a mi hija y además puede que tengamos que dejar este país que tanto queremos. La implicación de Lennon en el movimiento contra la guerra le puso en el punto de mira de la administración de Nixon justo cuando el presidente se presentaba para una reelección. Su asociación con prominentes activistas como Abbie Hoffman y Pete Hamill resultaron en 24 horas de vigilancia por el FBI. Habíamos perdido a Martin Luther King y a Robert Kennedy en dos asesinatos en 1968 y mucha gente estaba buscando un líder, alguien que encarnase los valores de nuestra generación. Entiendo que a veces es necesario trazar una línea que no es para crear enemistad con aquellos que no están de acuerdo sino para dejar claro que no puede haber un compromiso cuando están en juego asuntos como la autodeterminación, la libertad y la paz. Ahora Lennon se había convertido en una figura histórica sobre todo desde que se enredó en contra de Richard Nixon. Cuando todo empezó me siguieron con el coche y me pincharon el teléfono. Perdimos el caso contra el pinchazo telefónico porque ¿cómo demuestras que han pinchado tu teléfono? Fue antes del escándalo Watergate así que te lo puedes imaginar. John Lennon dice que le han pinchado el teléfono y que hay gente siguiéndole. La idea de deportar a Lennon vino del senador Storm Thurmond. El republicano de Carolina del Sur envió una carta a la Casa Blanca. Lo que enfatizó la paranoia de Nixon era que los jóvenes de 18 años por fin iban a poder votar. Thurmond aconsejó deportar a Lennon cuya presencia pensó alentaría a millones de fans de los Beatles en contra de la guerra a votar en las urnas. El caso del gobierno de Estados Unidos se centraba sobre la condena de marihuana que Lennon había recibido en Londres en 1968. El enemigo público número uno en Estados Unidos es el abuso de drogas. Me condenaron por posesión de drogas en Inglaterra y pagué la multa de 100 dólares, quiero decir, 100 libras. Me dijeron que me declarase culpable para evitar problemas. ¿Por eso no puedes quedarte? Sí. Su problema parece ser la condena por marihuana. Y mientras eso esté ahí, no hay manera de eximir el caso. Y aunque presente testigos de elevado carácter, me temo que no puede vencer esa condena. ¿No cree que haya ninguna forma en la que el gobierno esté atormentando a los Lennon? Absolutamente no. Esta es la clase de trato que daríamos a cualquiera que haya sido condenado por drogas. El caso demostraría lo contrario y sacaría a la luz la discreción que los agentes tienen a la hora de decidir a quién deportan. Están cambiando las normas para pillarnos solo porque somos pacifistas. ¿Crees que es por tu acción en contra de la guerra y no por la condena de marihuana? Bueno, unos cuantos colegas de la industria del pop tienen exactamente la misma condena que yo y les dejan entrar y salir cuando quieren. Simplemente no tienen el mismo punto de vista que yo o por lo menos no lo dicen. ¿Dejarás de hablar en contra de la guerra? No, nada me va a parar. Bien esté aquí o donde sea. Siempre tendré los mismos sentimientos y diré lo que siento, ¿sabes? En marzo de 1972 el visado de Lennon fue anulado. La Casa Blanca lanzó una iniciativa para deportar a Lennon. Otro factor complicado es la hija del antiguo matrimonio de la señora Lennon. La hija todavía sigue con su padre aunque un tribunal le otorga la custodia legal. Aunque la señora Lennon podría recibir la ciudadanía, sostiene que deportar a su marido la obligaría a tomar una injusta decisión entre él y su hija. ¿Cuál es la situación con la búsqueda de su hija? Bueno, no conseguimos encontrarla y da mucho miedo, la verdad, y lo que inmigración me está pidiendo es que elija entre mi marido y mi hija. Los Lennon atraían a las masas. En la oficina de inmigración y extranjería en el Bajo Manhattan estuvieron dados de la mano durante la vista de 30 minutos mientras su abogado Leon Wilds argumentaba en contra de la deportación. Pidió más tiempo para intentar que eliminasen el caso de marihuana del historial de Lennon en Inglaterra. También pidió traer varios testigos prominentes, probablemente un miembro del Congreso y del Parlamento para que testificasen. Pero el alcalde Lindsay de Nueva York hizo muchas cosas por vosotros, ¿no? Sí. Fue muy bueno con nosotros, ¿sabes? Nos dijo muchas cosas como que deberían dar la bienvenida a los artistas a sus costas porque aquello era un refugio. Tienen a esa gran estatua en el mar diciendo bienvenidos mientras que ellos intentaban echarme. La forma en la que contrataron a John Lennon fue, en retrospectiva, bastante curiosa porque ¿cuál es la mejor forma de que un chivato y un mentiroso puedan salirse con la suya? Crear una distracción. Tienes un Beatle, un Beatle al que le gusta hablar, es perfecto. ¿Crees que a Nixon le importaba una mierda? No lo creo. Es ridículo si lo piensas porque lo máximo que podía haber hecho era reunir a una pila de manifestantes a los cuales la policía podía haber disparado, ¿sabes? ¿De qué se quejan? Así era el humor de John, afilado como una cuchilla, como un golpe. Claramente John estaba removiendo mucha mierda sobre la guerra y estaba ocasionando ondas, pero podrían haber lidiado con eso sin tener que poner a John bajo vigilancia ni intentar echarlo del país. Lo utilizaron como una cortina de humo. Para octubre de 1975, Lennon había ganado su caso contra el gobierno de Estados Unidos. ¿Significa eso que quieres conseguir el permiso de residencia? Sí, exacto. Sí. Hola. Hola. El 27 de julio de 1976, a Lennon le concedieron el permiso de residencia. Me siento un poco abrumado porque, como de costumbre, hay una gran mujer detrás de cada idiota y esa es ella. Ella me ha mantenido en mi sitio, ¿sabes? Si no, me hubiese derrumbado hace mucho tiempo. Me ha ayudado a superarlo y aquí estoy, gracias a ella. Que Dios la bendiga. El abogado de John, Leon Wiles, denunció al fiscal general John Mitchell por sus intentos conspiratorios de deportar a Lennon. La investigación sacó a la luz documentos de Hoover y H.R. Haldeman que demostraban que los motivos políticos de Nixon eran la razón de la deportación de Lennon. La victoria coincidía con el nacimiento del hijo de John y Yoko, Sean. Pronto, Nixon se vería envuelto en el escándalo Watergate. Debo dimitir de la presidencia haciendo efectiva mi renuncia mañana al mediodía. El vicepresidente Ford jurará el cargo de presidente en ese momento desde este despacho. La dimisión de Richard Nixon en agosto de 1974 provocó el fin de la lucha contra Lennon. Nixon es el único presidente de Estados Unidos que ha dimitido. Yoko no se reunió con su hija Kiyoko hasta 1997. Todo el mundo esperaba que volviese a casa cuando le concedieron el permiso. Pristemente nunca lo hizo. En noviembre del 73 salió el álbum Mind Games. Bienvenidos a la BBC World Service. Te sale muy bien. Sí, de hecho justo antes estaba escuchando noticias sobre Bermuda, Singapur, Ciudad del Cabo. Aquí tenemos un resumen ilustrado de las noticias. Lo más gracioso de la entrevista es cuando John regaña a Margaret Thatcher quien, famosa por aquel entonces, intentaba acabar con el BBC World Service. Me gustaría comentar eso. Adelante, por favor. Me ha venido a la mente cuando he leído en el periódico que la primera ministra Margaret Thatcher quería acabar con el BBC World Service. Ese sería el mayor daño jamás hecho a la paz, al amor y al conocimiento en este mundo porque todos lo apreciamos. Todos los países lo hacen. No sabes lo importante que es. A John eso le había dolido en especial, sobre todo si recordamos la nostalgia que sentía porque se trataba de un sustento de Inglaterra y Liverpool y todo lo que estaba pasando en el mundo. Tenemos que recordar que por aquel entonces no había internet. No podías ver las noticias de la noche o escuchar el programa Today, pero podías escuchar a BBC World Service. John nació en los años 50 y recuerdo que al crecer en Inglaterra en los 50 y principios de los 60 en realidad todo lo que teníamos era la radio de la BBC. La BBC representa todos nuestros ideales y ellos son los únicos que pueden hacerlo. Los americanos no tienen este sistema, no tienen contactos en todos los países porque no tienen la British Commonwealth o el imperio. Sería mejor que vendiesen algunas propiedades de la iglesia y que financiasen la radio. Tiene que haber sido alucinante para estos cuatro muchachos estar tocando de repente en la BBC, en el programa Saturday Club en particular y ver cómo se impulsaba su carrera sin que nadie lograra entenderlo y ahí estaban ellos tocando para toda la nación mientras que unas semanas antes estaban intentando ganarse la vida en Hamburgo. Se trata de algo muy importante y todo el mundo lo aprecia. Todas las razas del mundo lo escuchan y es muy importante porque yo viajo y lo escucho, lo oigo y hablo con la gente sobre ello. Todo el mundo lo escucha. Así que Mind Games es a lo que juegan con el mundo y tienen que seguirle el ritmo. John creció con la BBC como parte de su vida. Los Beatles eran asiduos en un teatro de Lower Regent Street creo que se llamaba el Teatro París donde hicieron muchas sesiones y hay un álbum Beatles at the Beep estaban en Tops of the Pops muy a menudo aunque es algo que no sabemos hoy en día porque la BBC en un intento de ahorrar reutilizó la cinta. Por eso John tiene muy buenas experiencias y bonitos recuerdos de la BBC. Tengo que decir que durante ese periodo vosotros pasasteis por una especie de ruptura, ¿no? Sí, lo llamo mi fin de semana perdido duró 18 meses fue cuando mi parte feminista murió un poco y ella me dijo lárgate de aquí. Fue como volver a aquellos días en Hamburgo cuando John se sentía muy frustrado estaba muy frustrado y en cierto modo estaba como ahora soy libre. Lo que hice cuando me echó fue darme a la bebida como si tuviese 18 o 19 años y cuando tienes 37 o los que tuviese cuando pasó no toleras tanto el alcohol pero yo estaba actuando como si aún estuviese en la universidad bebiendo alcohol y saliendo todo el rato. ¿Te ha gustado hacer el álbum de Harry Nielsen? ¿Te ha gustado hacerlo? Bueno, disfrutar no es la palabra lo que pasó es que había perdido su voz nos lo pasamos muy bien estábamos Keith Moon Harry, yo, Ringo todos viviendo juntos en la casa y tuvimos ciertos momentos que rozaban un poco la indecencia. Cuando estaba sin Yoko era como dar un pequeño paso hacia atrás en cierto modo no conseguía tomar las riendas de su vida no no estaba feliz no tenía otra forma de lidiar con la separación simplemente me derrumbé y lo único que sabía hacer era ir al bar y beber hemos leído muchas cosas y soy consciente de que a veces se exageran mucho pero ¿qué pasó en realidad en el trovador? Me emborraché y grité fue la primera noche que bebí Brandy Alexander's que es Brandy con leche amigos y estaba con Harry Nielsen que no tenía tanta cobertura como yo maldito capullo y me animó a hacerlo normalmente tengo a alguien diciéndome que me calle pero no tenía a nadie que lo hiciese así que seguí y seguí no fue la mejor época de su vida diría yo más bien fue como una lección ahí fue cuando me enderecé a mitad del álbum cuando me di cuenta de que algo iba mal que lo que estaba haciendo era una locura así que de repente yo era el cuerdo entre todos esos locos ya no era uno de ellos así que me retiré y terminé el álbum lo mejor que pude fue un periodo bastante loco muy salvaje y parece gracioso cuando lo recuerdas pero fue muy triste y me alegro de haber salido ahora no bebo porque me da miedo me tumba hasta una copa de vino así que estoy feliz con eso me he olvidado de la bebida de repente apareció el señor Geffen y tomaste la decisión de grabar el álbum Double Fantasy de hecho grabamos el álbum antes de hablar con Geffen sí exacto fue el único que les ofreció un contrato discográfico sin querer escuchar el álbum primero y eso era bastante arriesgado sobre todo pensando en lo que habían hecho anteriormente por ejemplo con Two Virgins etcétera que era algo muy 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 vanguardista y esto podía haberlo sido también después de todos estos años creo que Double Fantasy ha aguantado ha aguantado muy bien cuando no han hecho un disco en mucho tiempo la gente a veces se equivoca y piensan bueno que se lleva ahora pero él no hizo eso él escribía las canciones que él quería por eso al álbum le fue bien la muerte de John afectó mucho a todos uno quería aferrarse a lo que pudiese y ese álbum estaba ahí fuera y era lo más reciente que había hecho cuando empezamos este disco estaba de muy buen humor era un hombre muy feliz se sentía satisfecho con su familia y Yoko era maravillosa para él ella le había cuidado era todo un conjunto no se podía dividir en singles los singles fueron éxitos pero formaban parte de un trabajo conceptual mayor hablemos del single Just Like Starting Over fue una decisión obvia para los dos escogerlo como single ¿estabais contentos con eso? creo que hay otras canciones que son más fuertes como Losing You puede ser mucho más fuerte pero Starting Over era la mejor manera de volver a empezar ¿cómo de fácil fue conseguir reunir a los músicos? oh fácil estaban aporreando la puerta no podían esperar a entrar el único que conocía era Hugh McCracken ya había trabajado con él en Christmas Song quizá en otro par de canciones ¿y tienes a Andy Newmark a la batería? sí estuvo de gira con George y también a Tony Levin el bajista fantástico no sabía que existía es famoso pero no sabía que había trabajado con toda clase de gente Erl Sleek iba con Bowie cuando Bowie estaba en plena encarnación de Leran B a mediados de los 70 Erl Sleek había sido su guitarrista tenía 12 años y nunca me había apasionado demasiado la música en sí no era fan de nadie hasta que vi a los Beatles en el programa de Ed Sullivan fui fan de los Beatles por las mismas razones que cualquier chaval de 12 a 14 años eran tíos guays con cortes de pelo y ropa guay había chicas gritando honestamente ahí fue cuando empecé a escuchar los discos el disco ganó un premio Grammy por álbum del año muchos cínicos dirán que no lo hubiese ganado de haber seguido vivo pero la cosa es que no lo estaba y la gente volvía a escuchar el álbum una y otra vez y se dieron cuenta de que era autobiográfico y que los dos eran inseparables y cuanto más lo escuchaban encontraban una profundidad mayor así que el álbum se convirtió en una historia de éxito de millones de dólares pero con un trasfondo trágico además de tener unas canciones increíblemente buenas una parte de mí hubiese sido cómico es solo que no tengo las agallas de plantarme ahí y hacerlo al igual que los demás me gustaría dar las gracias por los corazones morados plateados plateados oh sí lo siento os damos las gracias de corazón pero ahora nos tenemos que ir porque el tío de la peli nos quiere y dice que le está costando una fortuna gracias me encanta Fawlty Towers me encantaría salir ahí puedo imaginarme perfectamente a John con nostalgia en Nueva York viendo la comedia Fawlty Towers Hotel Fawlty en España de John Cleese que personifica al peor tipo de hombre inglés ese tipo con el que todos nos hemos topado alguna vez incluso John sobre todo en los años 50 Fawlty Towers es el mejor programa que he visto en años encima lo echan aquí Dios es genial después de todos estos años pronto van a cumplirse 40 años desde que John dejó este planeta hasta que ya llevaba un buen tiempo sin estar nunca me había dado cuenta del hombre y el artista tan único que era consiguió hacer cosas para incitar a la gente a pensar y para cambiar las cosas ya no hay gente así cuando escuchas en la entrevista a John diciendo lo libre que se sentía y lo seguro que se sentía viviendo en Nueva York probablemente es la parte más conmovedora de toda la entrevista por lo menos para mí y además es espeluznante teniendo en cuenta lo que iba a suceder unas horas después una última pregunta para ti ¿qué me dices de tu vida privada y lo seguro que te sientes estos días? David Bowie ha dicho recientemente que lo mejor de Nueva York es que puedes caminar por la calle y la gente en vez de correr y abalanzarse sobre él pasan caminando y le dicen hola David ¿qué tal? y él contesta muy bien ¿es así también para John y Yoko? sí eso es lo que hizo que quisiera quedarme aquí simplemente vi que podía ir al cine a los restaurantes podía salir por esta puerta ahora mismo e ir a un restaurante ¿sabes lo genial que es eso? o ir a ver una peli la gente sigue acercándose para pedirte autógrafos o a saludarte pero no te molestan ¿sabes? si tan solo si tan solo Kennedy hubiese tenido un vehículo con techo si tan solo Martin Luther King no hubiese salido al balcón si tan solo John no hubiese vuelto cuando lo hizo sí era uno de los pocos músicos honestos que no parecía un lunático o un teórico de la conspiración que decía lo que pensaba necesitábamos a alguien así entonces y lo necesitamos ahora si alguna vez vas a Nueva York y vas a Strawberry Fields podrías considerarlo como un homenaje a John en Central Park con la palabra Imagine en medio y en el fondo está el edificio Dakota donde John y Yoko vivieron durante todos esos años se ha convertido en un lugar de peregrinación todos los días gente de todas las nacionalidades de todas las edades color de piel género supongo que eso es lo que a John le hubiese encantado fue el líder del mejor grupo pop que el planeta tierra haya tenido jamás junto con McCartney que era su igual es su igual es uno de los mejores compositores de nuestro tiempo y de este siglo ese último álbum muestra un hombre feliz en casa un hombre que ama a su mujer ama a su hijo ama a su vida ojalá todos nos sintiésemos igual cuando dejemos este mundo la entrevista con Andy Peebles cambió por completo mi perspectiva sobre John y sobre cómo se sentía como artista como hombre como marido y como padre cuando hicimos Double Fantasy después del parón de cinco años finalmente sintió que ya no era un Beatle cuando John cantaba una canción ahí mismo delante de ti lo sientes todo veo a John sentado y ni siquiera sé en qué tono estoy o lo que estoy tocando me sale solo es como un sueño es como la meditación él me dio esos momentos y son momentos que me llevaré conmigo necesitamos un John Lennon ahora necesitamos ese tipo de cantante activista no es la palabra correcta pero necesitamos a una persona con una personalidad fuerte y abierta que es lo que él era alguien que no teme decir lo que piensa a pesar del coste que pueda tener para él o para su familia y bueno que en paz descanse gracias a Dios que fue así mientras estoy aquí sentado hablando con vosotros parecéis personas muy felices y John Yoko de nuestra parte muchas gracias ha sido un placer hablar contigo y estar con todos los ingleses escoceses galeses e irlandeses que estén escuchando y hola Mimi hola Julian ¿qué tal? sí Julian mi hijo me ha informado a través de Yoko que muchos de nuestros amigos lo están comprando por la canción Kiss 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 con tal de que lo compréis me da igual chicos si no te gusta Paul siempre puedes elegir a George ¿lo recuerdas? ahora tenéis que elegir entre John y Yoko gracias if everyone demanded peace instead of another television set then there'd be peace a mistake you are you are what you are aquí you are you are you are